Nosotros con relación al tema de la administración pública, mañana estoy firmando un decreto declarando de disponibilidad a todos los trabajadores de la administración pública, en disponibilidad para disponer de sus servicios para acciones que tengan que ver con la emergencia, que tiene que ver con que cuando un jefe de una repartición, un director, un coordinador, un jefe disponga, obviamente, las tareas normales que realiza, pero que tengan que realizar algunas tareas que necesitamos para combatir la pandemia, van a estar disponibles para hacerlo, porque estamos todos en el marco de la declaración de emergencia, así que obviamente siempre cumpliendo con todos los protocolos, ya cada área tiene protocolos, hemos hecho las consultas a los gremios, los gremios tienen también la posibilidad de agregarnos elementos o medidas, que lo estamos hablando con el doctor Pablo Jure, que es el que tiene en su cargo. Mañana no se abre el 100% de la administración pública, solo las áreas esenciales y las que ya cada director o cada jefe de repartición ha establecido que las personas tienen que ir a trabajar. Estamos cuidando los grupos de riesgo, obviamente, no van a trabajar los grupos de riesgo, mayores de 65 años e inmunodeprimidos, van a trabajar por el sistema de teletrabajo, los necesitamos haciendo mucho trabajo, especialmente los que se queden en su casa son los que nos van a ayudar a hacer un seguimiento, un monitoreo de todas las personas que tienen que hacer cuarentena y distintas situaciones que necesitamos. Por eso les hablo del tema de la disponibilidad. De modo tal de que cada área va a ir comentando, hay algunas que irán abriendo la atención al público gradualmente, pero no está la convocatoria al 100% de los empleados de la administración pública de mañana. Ya sabe cada trabajador qué tiene que hacer, ya se le ha indicado y ya se le ha dicho si tiene que ir a trabajar mañana o no. ¡Gracias!